Deforestación en Colombia, una bomba de tiempo. Lo que anteriormente eran zonas inundadas de árboles, hoy en día son regiones áridas. Caquetá, Meta y Guaviare reflejan un panorama desolador para el medio ambiente. Para entender y combatir los delitos contra los recursos naturales, se hace indispensable que la Fiscalía General de la Nación haga presencia en las zonas con mayor afectación. Estamos aquí en Cartagena del Chairá, en Caquetá, acompañando a nuestra fuerza pública, la fuerza de Tareo Omega. En esta lucha contra la criminalidad, para tratar de ensamblar nuestra estrategia argenta para perseguir todas las finanzas criminales atadas a la minería ilegal, a la deforestación que hay en estos territorios. Caquetá es uno de los departamentos más golpeados por la deforestación. La Fiscalía tiene en marcha la estrategia contra la deforestación en la Amazonía, que enfoca esfuerzos investigativos y operativos para intervenir áreas afectadas por este fenómeno. Y persigue los mercados ilícitos asociados con este flagelo criminal que impacta parques nacionales naturales y zonas de especial protección ambiental en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Baupés y Meta. Entre 2020 y 2021 se han realizado 17 operaciones en las que han sido capturadas 85 personas. Como parte de la estrategia, nació un caso denominado Los 40 Principales, dirigido a ubicar y judicializar a los mayores auspiciadores de la deforestación con ganadería extensiva dentro de los parques nacionales naturales, Los Picachos, Tinigua y La Macarena. 40 personas fueron individualizadas por tener más de 200 cabezas de ganado en áreas que no permiten la ganadería a ninguna escala. Lo que quiere decir que no son pequeños campesinos, sino grandes promotores de la ampliación ilícita de la frontera agrícola. La Fiscalía General de la Nación es la puerta de entrada a la justicia en Colombia. Y en ese sentido, el trabajo que ustedes realizan en estos territorios, el trabajo que se realiza contra la minería ilegal, contra la deforestación, contra estos grupos criminales que además no pueden azotar este territorio de la manera como lo hacen. En los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Bichara, Guainía, Baupés, Amazonas, Cauca y Nariños, 75.031 hectáreas de bosque fueron deforestadas en 2020, lo que equivaldría a 75.000 canchas de fútbol arrasadas. Para combatir este flagelo, el fiscal Barbosa también se reunió con los comandantes de la Estrategia Nacional Artemisa de la Policía y el Ejército para fortalecer acciones frente a organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, especialmente en zonas protegidas. Muy importante además es que el plan de inicio para proteger Chiquiquiquete, para proteger además todas estas zonas del país y su operación es esencial. General, eso se enmarca dentro de la Operación Mayor Artemisa que hacemos en forma articulada entre institucionales y con las cuatro fuerzas del Ministerio de Defensa más valioso e importante apoyo de la Fiscalía General de la Ciudad. En el recorrido por Caquetá también sostuvo reuniones con los comandantes de los grupos operativos y especiales dispuestos por las fuerzas militares en esta zona del país y visitó el fuerte militar Larandia. La Fiscalía General de la Nación va a trabajar y está trabajando no solamente en este territorio, sino en diferentes territorios del país. La Fiscalía General de la Nación está al lado de nuestras fuerzas, está al lado de la institucionalidad. Somos una sola institucionalidad.